Después de unos días de parate que hubo, bueno, vuelve la actividad. Tenemos el sábado un encuentro amistoso entre los juveniles de nuestro equipo y nos visitan de Adelia María y de San Basilio. Y bueno, en categoría M2, M13, M15 y M17. Y el día domingo se jugaría lo que sería la segunda fecha, pero bueno, la primera se postergó para el fin de semana que viene. Recibimos la visita de ACB de Córdoba, de Córdoba Capital, por la Copa de Plata. Así que bueno, esperemos que la gente nos vaya a ver, a disfrutar un poco de buen deporte. La verdad que sí. Bueno, ¿cómo viene el tema de la Copa de Plata? Hugo, si bien esto lo tendría que ver con trigo, pero bueno, estamos con vos para saber cómo está el equipo, cómo están ustedes ya preparándose para esta segunda parte del campeonato. Bueno, bastante bien. Hay tres chicos con, bueno, lecciones que van a demorar un mes más por lo menos, pero después el equipo está bien. O sea, hemos tenido este parate que no se ha podido hacer ningún amistoso, nada, pero bien. Los otros equipos, bueno, han venido también con el mismo parate que nosotros y creo que va a ser un grupo lindo, bastante parejo. Con este equipo no hemos jugado nunca, pero después hay otro equipo que es Taborín, que bueno, yo lo enfrentamos una vez de local. Así que creo que va a ser un buen grupo para clasificar, si Dios quiere, para las semifinales. Esto significa que el domingo son locales, el próximo partido sería afuera. Sí, el próximo domingo viajamos a Taborín, a la ciudad de Córdoba, después descansamos el fin de semana siguiente y después volvemos, recibimos a Taborín aquí y la última fecha viajamos a ACB, a Córdoba. Ahí ya se sabe quién van a clasificar el primero y segundo para jugar las semifinales con los tres, o sea, con los dos primeros del otro grupo. ¿Y cómo vienen las obras, Hugo? Bueno, las obras bien, hemos terminado casi terminado el galpón, le hemos hecho piso, las aberturas y creo que hoy van a estar terminando un bañito que hicimos. Así que, bien, bien, gracias a Dios, hemos quedado secos, pero hemos hecho bastante este último tiempo. Está bien, pero el aporte recibido sirvió para este trabajo. Sí, 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 lo que recibimos del gobierno, la gente nos ha colaborado muchísimo, lo que es en el tema del piso, por ejemplo, lo hicimos entre nosotros nomás, jugadores, comisión, gente que quiso colaborar y bueno, nos donaron un montón de bolsas de cemento, así que hemos ahorrado mucho plata en eso y bueno, gracias a Dios ya tenemos para dar los tercer tiempos estar dentro de un techo bien cerradito.